Música Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Lucas Mateo García Burgos, pertenezco a Cuarto C y este proyecto se llama El guante que cobra vida Para este proyecto vamos a necesitar una botella con agua una botella de plástico con agua, una tijera, un guante y un recipiente de plástico Para esta ocasión yo voy a utilizar, para que ustedes visualicen el agua, voy a utilizar colorante a color verde Lo primero que hay que hacer es poner el agua en el recipiente de plástico Y le voy a poner para que ustedes visualicen un poco de colorante Y vamos a proceder a cortar la botella Una vez cortada la botella vamos a usar la parte de arriba y le vamos a poner el guante Y lo vamos a poner aquí ¡Guau! Está muy bonito Ustedes van a estar preguntándose, ¿es magia? Pues no es magia ¿Cómo se hace esto? El guante, aunque ustedes no lo vieran el guante tiene aire y cuando lo sumergimos en el agua el agua empuja el aire hacia arriba provocando que el guante haga más o menos así Muchas gracias y chao ¡Gracias! País